Bueno, y hoy vamos también a abordar temas de política social de atención a muchas de las necesidades de las familias colombianas. Está con nosotros la ministra de Educación María Victoria Angulo y quiero en primer lugar decirles a ustedes que ayer firmamos el decreto 1280, un decreto que crea una línea de créditos de FINDETER hasta por 200 mil millones de pesos para instituciones de educación superior. Es una línea muy importante en términos de plazo y tasa y la vamos a tener habilitada hasta el mes de junio del año 2021 para atender muchas necesidades de las instituciones de educación superior. Y segundo, hemos venido trabajando con la ministra María Victoria Angulo, también con los miembros del Congreso de la República, con el Ministerio de Hacienda, para que en el debate del presupuesto nacional que debe estar entrando en su etapa final, nosotros mantengamos viva la figura del Fondo de Solidaridad Educativa que creamos en el marco de las emergencias para atender la pandemia del COVID-19. Nuestra idea es extender este Fondo de Solidaridad durante el primer semestre del año 2021. Y aquí hay mensajes muy importantes. El primero, gracias a este Fondo de Solidaridad, nosotros vamos a continuar con los programas de crédito y de apoyo, pero sobre todo de apoyo a aquellas familias en mayor condición de vulnerabilidad para el pago de matrículas. Segundo, el programa de alivios del ICTEX. Y algo muy importante, vamos a mantener el apoyo a muchos estudiantes en condición de vulnerabilidad en la educación superior, que nos va a permitir llegar a más de 500 mil estudiantes que van a tener el 100% de descuento sobre su matrícula en el próximo semestre. Y algo que también quiero destacar, las líneas de apoyo integral al sector. Así que, ministra María Victoria, ahí tenemos varias cosas para compartir que son muy importantes para las familias colombianas y que creo también que le dan tranquilidad sobre los programas de alivio a muchísimas familias que se están preguntando. Bueno, el año 2021 trae algún nivel de incertidumbre, empezamos reactivación, pero todavía nos falta. Queremos que las familias tengan claridad de que en el Congreso, en este debate de la ley de presupuesto que entra a su etapa final, esperamos que esta figura, el Fondo de Solidaridad Educativa, se mantenga con estos productos necesarios para la clase media y las familias más vulnerables de Colombia. La escuchamos. Muchas gracias, presidente. Un saludo a todos los compañeros y a todas las familias. Hoy usted me va a dar aquí algunos minutos porque son muchas acciones las que venimos adelantando en el tema educativo. No solamente lo hemos hecho de la mano de ustedes, de los maestros, de los directivos y de las familias, sino entendemos que es un año atípico. Y gracias a un trabajo coordinado con el Ministerio de Hacienda, son muchos los apoyos que hemos dado, presidente, y hoy vienen más anuncios y noticias ya reales, acciones que venimos realizando. La primera que usted mencionó, la línea de FINDETER, la estaban esperando las universidades públicas y privadas, va hasta junio del 2021, permite, presidente, diseñar todos los programas de becas, de apoyos, de alivios a estudiantes que complementan las acciones que hacemos en el sistema público con excelentes condiciones, obviamente, al momento de pensar en una estructura de financiación. Entonces, allí estamos, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Educación, FINDETER. Una segunda acción muy concreta es la noticia que usted le daba ayer a los colombianos, y es como con el Ministerio de Hacienda, con los congresistas en el debate de presupuesto, se va a permitir, y esperamos que así quede aprobado, que continuamos con el Fondo de Solidaridad para la Educación todo el primer semestre del 2021. Este año atípico ha requerido recursos para familias, para estudiantes, para instituciones, y me van a colaborar quienes están aquí en apoyo proyectando la diapositiva que nos deja ver, presidente, la realidad de todo lo que ha apoyado el Fondo Solidario por la Educación hasta este momento y la noticia de que continuaremos trabajando en el 2021. Miremos las siguientes cifras para quienes nos están acompañando. 57 mil 776 familias de niños en colegios y jardines privados tuvieron créditos condonables hasta el 100 por ciento para estratos 1 y 2, 90 por ciento, estratos 3, muy importante, continuaremos con esta línea de trabajo. Plan de alivios de ICTEX, presidente, más de 101 mil beneficiarios. Sabemos la realidad de los jóvenes, de sus familias, continuaremos con el director del ICTEX trabajando en esta medida y a eso se suman dos líneas más que hoy vamos a dar además resultados finales de una de ellas. Y como mencionaba el presidente, apoyar a la universidad pública, apoyar a los jóvenes. Hemos venido con el presidente, gobernadores, alcaldes, rectores, casi cada semana contando cómo avanza, presidente. Y mire la cifra que le traigo hoy ya recogiendo todos los recursos que hemos sumado de los programas que tenemos del Fondo Solidario y de un gran apoyo de los alcaldes y gobernadores. Llevamos, presidente, 661 mil estudiantes de las universidades públicas apoyadas, con un descuento supremamente significativo y de ellos 507 mil, presidente, ya como usted lo mencionaba ahorita en su intervención, con un apoyo del 100 por ciento de su matrícula. Continuaremos con este esfuerzo y agradecemos desde aquí a las gobernaciones, a las alcaldías y a todos los que se suman con nosotros por darle una respuesta, obviamente, a los estudiantes y a las instituciones. Y tenemos, presidente, un video que me apoya y lo vamos a presentar ahorita más adelante en Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano. También son programas, son programas de habilitación laboral y allí también necesitaban el apoyo a las familias y a los estudiantes. Hoy les vamos a contar que hay seis mil 466 beneficiarios, presidente, y eran las primeras acciones que queríamos contarles a las familias y conectar, presidente, con el tema que el ministro de Salud presentaba, porque hoy son varios los temas de agenda de educación y explicarle a las familias que este trabajo que el ministro les expuso ha sido un trabajo continuo, tenemos un comité científico de apoyo y se preguntarán ustedes, bueno, y los lineamientos, los lineamientos fueron la base de este documento, fueron expedidos en junio. ¿Qué objetivo tenía preparar a las secretarías de Educación para lo que hoy ya son los pilotos de implementación de alternancia? Este siguiente paso que vamos con el ministro de Salud ya son los protocolos. Que buscan los protocolos, presidente, que cada secretaría, como lo dijo el ministro, tenga organizado su plan progresivo, gradual, para iniciar un proceso de alternancia, que podamos darles asistencia técnica, tanto las secretarías de Educación y Salud, el Ministerio de Educación y Salud. Tenemos una pesa de apoyo con el comité científico para resolver inquietudes y dudas y a partir de la semana entrante para todas las familias tenemos un micrositio, presidente, habilitado con mucha información de carácter científico, cercana también a las dudas que tienen los padres de familia, que nos ayuden a este proceso. Así que ya queda a disposición y será un documento muy importante, presidente, porque la duda o la inquietud de algunas secretarías era cómo materializaban los lineamientos en un detalle de protocolo y con este trabajo del ministro de Salud y el Ministerio de Educación lo podemos hacer. Va desde educación inicial hasta educación superior, presidente. Bueno, y usted quería que los colombianos también vieran cómo avanza todo este proceso en distintos niveles de educación, pues a mí me parece muy importante que empecemos viendo el trabajo en educación básica. Trabajando en equipo con las secretarías de Educación y de la mano del Gobierno Nacional, las instituciones educativas en sus áreas de preescolar o básica han iniciado la preparación para el regreso gradual, progresivo, seguro y con alternancia, como en Medellín, Bogotá y Chía. Bueno, quiero contarles que ya volvemos la semana entrante. Empecemos a practicar algunas normas de seguridad. Como el tapabocas es algo nuevo hasta que nos acostumbramos y necesitamos ir practicando para que la semana entrante ya estemos más tranquilos. Estamos muy felices, en la tarde estamos muy contentos al ver cómo Luciana se ha comportado con esta nueva reapertura del Fama. Ella sabe el autocuidado, sabe que no se puede abrazar a los compañeritos, o sea, esto es una experiencia hermosa. Y hoy empezamos una nueva etapa, una etapa en la que juntos seguimos construyendo como comunidad educativa, convencidos de que debemos seguir avanzando para que los niños y las niñas puedan retornar a sus preescolares para tener espacios enriquecidos, abiertos, para disfrutar de la naturaleza, del entorno, con las condiciones de bioseguridad y pedagógicas que aseguren su adaptación. Todas las adecuaciones que hemos hecho en el campus del colegio para cumplir el protocolo de bioseguridad avalado por la Secretaría de Salud de CIDA. Muy contentos de ver las instalaciones, los protocolos que están utilizando y da tranquilidad para que ellos puedan venir. La implementación de estrictas medidas de bioseguridad, una conversación cercana con los padres y la preparación de la comunidad educativa han sido algunos de los pasos adelantados. Porque a mí me gusta mucho estar con todos los amigos, porque extrañaba mucho estar con los profes. En el gimnasio Los Arrayanes jamás nos detenemos y en tiempos desafiantes nos exigimos aún más. Estamos listos para recibirlos a todos. De esta manera avanzamos de manera articulada con estudio en casa y el regreso gradual, progresivo y seguro a las aulas. Bueno, presidente, nuevamente como cada semana agradecemos estos esfuerzos que vienen haciendo con mucha dedicación los maestros, los directivos, alcaldes y gobernadores. Hoy veíamos experiencias de Bogotá, de Chía y de Medellín. Y continuemos, presidente, justamente compartiendo con los televidentes también como avance en educación superior, con todos los protocolos de bioseguridad, la realización de laboratorios de práctica que complementan todo el trabajo que hacen en casa y con el apoyo de mediación de tecnología. Miremos hoy cuántas instituciones más se suman, presidente. Tenemos la Católica de Pereira, el Conservatorio del Tolima, el Ita de Buga, la institución universitaria CAFAM, la Autónoma de Occidente y la Fundación Universitaria San Gil. Veamos con los testimonios cómo avanza este desarrollo de los laboratorios. Cada día son más las instituciones de educación superior que se suman al retorno gradual, progresivo y seguro con el apoyo del gobierno nacional que ha escuchado a la comunidad educativa en el proceso de reactivación del país. La Universidad Católica de Pereira está preparada para recibir a sus estudiantes y seguir contribuyendo en el proceso de formación humana y profesional que define nuestra misión. Como un reto produce oportunidades, eso sucedió con nosotros. Produjo una serie de oportunidades de transformación que hoy nos están llevando a un mejoramiento muy importante institucional. El gobierno del presidente Iván Duque, aunando esfuerzos con los territorios, ha acompañado a la implementación de los protocolos de bioseguridad para hacer posible el regreso y generado ayudas económicas para las familias, con el fin de evitar la deserción e impulsar los proyectos de vida de nuestros jóvenes. 1.200 estudiantes pudieron concluir sus estudios en el 2020 a pesar de la pandemia, todo gracias a los recursos que el gobierno nacional le entregó a LITA de UGA. La alternancia ha sido un proceso exitoso, gracias a esto hemos podido desarrollar algunas prácticas con los estudiantes. Nos hemos apoyado también en los proyectos de investigación. Quiero que los docentes, los estudiantes y la comunidad administrativa se sientan acompañados por la administración en este nuevo comienzo de una nueva normalidad en el conservatorio. Hemos implementado las medidas de bioseguridad conducentes a que nuestros profesores y estudiantes puedan desarrollar de manera segura sus unidades de aprendizaje prácticas, talleres y laboratorios. Nos hemos adaptado a la contingencia que se presenta, siempre pensando en el bienestar de toda la comunidad universitaria, conocedores que vendrán mejores tiempos. Así, gracias a un trabajo articulado, avanzamos en esta nueva normalidad, garantizando a los estudiantes las condiciones de bioseguridad para un retorno en la alternancia a los laboratorios y continuar con el estudio asistido por tecnología. Bueno, Presidente, y finalizando ya todas estas acciones para apoyar a la familia colombiana en el sistema educativo, contarles que más de 6.600 jóvenes con la línea de apoyo con el ICTEX Plan de Alivios y todo el Fondo de Solidaridad pudieron tener y continuar este semestre todo el tema de educación para el trabajo y desarrollo humano, al igual que el apoyo a estas instituciones. Y una noticia que seguramente, Presidente, estaban esperando también las familias y las secretarías y que, como siempre, gracias a su apoyo y al Ministerio de Hacienda, se hace realidad. Recuerden que nosotros tenemos las pruebas del ICFES, las pruebas del ICFES de grado 11 para calendario A en las fechas de 7 y 8 de noviembre. Hemos hecho una alianza, Presidente, entre el Ministerio de Educación, el ICFES, para lograr hacer un aporte importante al valor de todas las pruebas de los estudiantes de las instituciones públicas. Este aporte, Presidente, va a llegar hasta el 50 por ciento del valor de la prueba y ya se han venido sumando muchas alcaldías, muchas gobernaciones. Entonces, entendemos que es un año atípico y, como tal, nuevamente y en todos los temas de la agenda educativa, el Gobierno Nacional se suma. Mañana estaremos con todas las secretarías, ultimando detalles, pero nuevamente acompañando a las familias y a los estudiantes colombianos.